Tu sombra en mi me cubrió de amor Eres lo que yo soñé, eres lo más anhelado Cuando te vi mi corazón palpitó de felicidad Eres lo más sagrado dejando mi soledad Viviendo mi vida en paz A tu lado yo conseguí que el amor puede existir Nunca, nunca te puedo olvidar Una barrera no puede evitar Que te quiera así, hacerte en proponer En romper la pared, dejar ese pasado Una vez te perdí y luego te encontré La lluvia de ayer, todo lo fue empapando Dejando mi soledad Viviendo mi vida en paz A tu lado yo conseguí que el amor puede existir Nunca, nunca te puedo olvidar Una barrera no puede evitar Dejando mi soledad Dejando mi soledad Viviendo mi vida en paz A tu lado yo conseguí que el amor puede existir Nunca, nunca te puedo olvidar Una barrera no puede evitar Un poder fluye dentro de mí Espíritu espiritual Más allá del infinito estás A ti quiero llegar Oh, su majestad Oh, su majestad Y llegaste Cuando no había esperanza Vida con su luz Tomas a de lado Me llenaste con tu luz divina Cubriendo de amor Todita mi vida Vida con su luz Tomas a de lado De aquí para allá Tú ves Hasta encontrar La solución La solución ¡Ey!